Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station En el vídeo de hoy tengo noticias brutales que daros con respecto al jailbreak porque se ha liberado otro nuevo exploit que constituye una parte fundamental de la realización de un jailbreak en iOS 13.4.1, iOS 13.4 y iOS 13.3.1 Concretamente este nuevo exploit ha sido liberado por Shigusa que es un desarrollador legendario del mundo del jailbreak y gracias a este exploit se podría realizar un sandbox escape en todas estas versiones que os he comentado y además se podría realizar un jailbreak del tipo pseudo anteteret Un jailbreak pseudo anteteret es algo bastante extraño que no se suele dar y es un jailbreak que está a medio camino entre el jailbreak anteteret que es el mejor jailbreak que existe y el jailbreak semi anteteret que es el que actualmente nosotros tenemos con el jailbreak de Uncover Así que en este vídeo te voy a explicar que es esto del jailbreak pseudo anteteret y todas las ventajas que tiene porque la verdad es que este vídeo viene cargadito de información que te quiero contar Así que vamos con la intro y comenzamos con el vídeo Bien pues comenzamos con toda la información que os tengo que contar porque la verdad es que es muchísima y súper interesante y como os comenté en la introducción de este vídeo uno de los desarrolladores más legendarios de la comunidad del jailbreak llamado Shigusa ha liberado un nuevo exploit el cual es compatible con iOS 13.4.1, con iOS 13.4 y con iOS 13.3.1 y este exploit serviría para la realización de una de las partes fundamentales de un jailbreak que es el sandbox escape. Este exploit permitiría obtener el sandbox escape en estas versiones de iOS que como ya digo es uno de los constituyentes principales para la elaboración de un jailbreak final en estas versiones de iOS y además lo más interesante de todo esto es que este exploit podría servir para la realización de un jailbreak del tipo pseudo anteteret. Veréis, antes de comenzar a explicar lo que es un jailbreak pseudo anteteret os tengo que decir que esta vulnerabilidad que ha encontrado Shigusa ya se ha parcheado en versiones superiores a iOS 13.4.1, ¿ok? Así que si estáis en iOS 13.4.1 quedaos ahí y no subáis más de ahí, ¿vale? Ahora vamos a explicar lo que es un jailbreak del tipo pseudo anteteret porque la verdad es que es algo bastante fuerte y es un jailbreak que queda como a medio camino entre el jailbreak anteteret que es el mejor y el jailbreak semi anteteret. Veréis, en un jailbreak anteteret tú cuando realizas el jailbreak por primera vez, el jailbreak ya se te va a quedar hecho para siempre es decir, un jailbreak anteteret es aquel que tú realizas una vez y ya puedes apagar tu dispositivo y lo puedes volver a encender y el jailbreak permanece activo siempre, ¿ok? Ya para siempre y el jailbreak semi anteteret es aquel que vosotros probablemente más conozcáis porque Uncover y Quimera son de este tipo, que son jailbreaks que tú realizas en tu dispositivo, pero cuando apagas el iPhone y lo vuelves a encender, el jailbreak ha desaparecido y tienes que volver a ir a la aplicación de Uncover para volver a realizar el jailbreak y cuando lo apagas pues se vuelve a ir. Bien, pues el jailbreak pseudo anteteret queda como a medio camino entre estos dos jailbreaks. ¿Cómo se hace? Pues veréis, un jailbreak del tipo pseudo anteteret se hace en el dispositivo con una aplicación exactamente igual, por ejemplo, que Uncover es decir, se parece mucho a un jailbreak del tipo semi anteteret, pero cuando tú realizas el jailbreak y apagas el dispositivo, cuando lo vuelves a encender, automáticamente se realiza el jailbreak en tu dispositivo en el proceso de arranque. Es decir, que cuando tú apagas el dispositivo y lo enciendes, el jailbreak se hace automáticamente sin que tú tengas que ir a la aplicación de Uncover a volver a realizar el jailbreak. Por lo tanto, no es un jailbreak anteteret porque en el jailbreak anteteret el jailbreak permanece siempre, siempre, siempre activo, ¿ok? Pero tampoco es un jailbreak semi anteteret al 100%, porque es capaz de ejecutarse el jailbreak en el momento del arranque desde el minuto 1, por lo cual te quita tener que ir a la aplicación de Uncover y tener que hacer el jailbreak de nuevo. Realmente, sí es un jailbreak semi anteteret, pero a efectos prácticos se comportaría como un anteteret desde el punto de vista del usuario, ¿vale? Pero hay que tener muy en cuenta que en este tipo de jailbreak pseudo anteteret, el jailbreak se realiza automáticamente cada vez que tú arrancas. No es que permanezca siempre hecho, no. Cuando tú apagas el dispositivo, se va, pero cuando lo arrancas, automáticamente se vuelve a hacer de forma completamente automática, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado clara la diferencia entre estos tres tipos de jailbreak, por así decirlo, ¿ok? Entonces, esto es un avance increíble, porque imagínate que Uncover se actualiza con este exploit y Uncover se convierte en un jailbreak pseudo anteteret. Esto sería brutal, porque sería muchísimo más cómodo para todos los usuarios. Se te podría acabar la batería y tu dispositivo podría iniciarse de nuevo con jailbreak. ¿Cuál es la pequeña pega? Bueno, pues que como se trata en efectos prácticos de un jailbreak del tipo semi anteteret, la aplicación de Uncover debe estar instalada en tu dispositivo y además tiene que estar firmada. Es decir, que la aplicación de Uncover, exactamente igual que ocurre con el jailbreak semi anteteret, caduca, pasa un tiempo y deja de funcionar y tendrías que volver a reafirmarla, ¿ok? Mientras la aplicación de Uncover esté reafirmada, tú vas a poder iniciar el jailbreak sin ningún tipo de problema cada vez que apagues y enciendes tu dispositivo, ¿vale? Espero que todo haya quedado claro porque la diferencia es sutil, pero existe. Además, utilizando precisamente este exploit también del que os estoy hablando, Sibuza, que ha sido el desarrollador que ha encontrado esta vulnerabilidad, ha comentado que se puede utilizar este exploit para hackear todos los mensajes de texto, los SMS de cualquier iPhone. Es decir, que gracias a este exploit podrías hackear cualquier dispositivo iOS y robarle absolutamente todos los mensajes de texto que se hayan enviado a ese dispositivo iOS. De hecho, el propio Sibuza ha hecho un concepto del malware, de lo que sería el programa que se utilizaría para robar todos los mensajes de texto. Lo ha probado y efectivamente le funciona. Aquí en la pantalla estaréis viendo algunas imágenes acerca de lo que ha conseguido Sibuza. Como podéis ver ahí, en el trozo de código aparece la ruta en la que se guardan los mensajes, que es a la que está atacando este exploit. Así que bueno, esto es bastante, bastante gordo, bastante grave, porque si lo recordáis, hace solamente unos cuantos días yo os comentaba que el equipo de desarrolladores CCOPS había conseguido otro exploit, el cual permitía atacar a la aplicación de mail de Apple y hackear cualquier iPhone directamente desde el correo electrónico. O sea, esto era una locura y este exploit del que os hablo de CCOPS afectaba a absolutamente todos los iPhone, a absolutamente todas las versiones de iOS. Vale, os dejo este vídeo en la pantalla en el que os explico exactamente de lo que estoy hablando, os recomiendo que lo veáis. Vale, y ahora viene Sibuza y libera otro exploit que es capaz de hackear también los SMS. O sea, a Apple, Apple no puede ver de dónde le llegan los palos. Es increíble la cantidad de cosas que están surgiendo, increíble que a Apple le esté ocurriendo esto. Yo no sé si es que Apple cada vez va peor o es que la comodidad del jailbreak cada vez está más fuerte, porque es increíble la cantidad de exploits que se están liberando y realmente si en este momento te encuentras en iOS 13.4.1, 13.4 o 13.3.1, debes quedarte ahí porque seguramente vengan cosas muy prometedoras en estas versiones de iOS por todo lo que estamos viendo. En el momento en que los desarrolladores se pongan a trabajar y se pongan a implementar todos los exploits y vulnerabilidades que se están encontrando, va a haber cosas muy duras en estas versiones de iOS. No obstante, si tú te encuentras en este momento en iOS 13.3 o inferiores, te recomiendo que te quedes ahí, vale, porque tú tienes un jailbreak. Todo esto se está encontrando, pero no se sabe cuándo va a verse todo ya compilado en un resultado final, ok, así que si tienes jailbreak, quédate ahí y no subas, ok. Ahora sí, si estás en estas versiones de iOS, entre 13.3.1 y 13.4.1, que no se te ocurra subir, vale, porque Apple dentro de poquito va a lanzar nuevas versiones de iOS y esas nuevas versiones de iOS ya parchean prácticamente todos los exploits y todas las vulnerabilidades de los que yo vengo hablando en los últimos días aquí en el canal. Así que es muy importante que os mantengáis donde estáis. Así que bueno, ¿os parece loco este tipo de jailbreak, este pseudo antéteres? Dime lo que opinas en los comentarios de este vídeo. La verdad es que parece brutal porque realmente todos nosotros estamos acostumbrados a utilizar Uncover, pero sería muchísimo más cómodo utilizar Uncover y poder apagar y encender el dispositivo y que el jailbreak se hiciese solo sin que nosotros tuviésemos que ejecutar el jailbreak como tal. Así que esto es súper positivo y esperamos verlo en los próximos meses. Así que bueno, si te ha gustado este vídeo y esta información ya sabes que puedes dejar un gran like en este vídeo, te puedes suscribir al canal para estar siempre al día de todo lo que sucede en el mundo del jailbreak. Ya sabes que si tienes alguna pregunta me la puedes hacer en los comentarios de este vídeo y me puedes seguir en Twitter para estar al día de todo lo que yo voy publicando. Y además antes de irme te quiero recomendar que veas este vídeo de aquí que es genial, es brutal. En este vídeo te enseño cómo realizar el jailbreak de CheckRank sin un ordenador, directamente utilizando un móvil Android. En este vídeo utilizo yo mi móvil Android para hacerle el jailbreak a mi iPhone sin necesidad de utilizar un ordenador ni nada. La verdad es que es brutal, es súper original este vídeo, es único y te recomiendo muchísimo que lo veas. Además también te voy a dejar por aquí el vídeo de ayer en el cual te muestro un nuevo atajo llamado Alt Station Pro que he creado que te va a permitir descargar Uncover directamente en tu dispositivo, te va a permitir descargar todas las aplicaciones premium de AltStore sin necesidad de pagar y además te va a permitir instalar aplicaciones .ipa personalizadas que tú veas por internet. Así que es muy importante que veas este vídeo porque es una herramienta brutal y súper útil que además funciona sin jailbreak. Así que bueno, por mi parte nada más, ya sabes que yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo. Chau. Música Música Música